Les envío un fuerte saludo de Costa Rica, yo soy Epsi Campbell, vicepresidenta de la República y quiero felicitar esta iniciativa de realizar un seminario para la prevención y la erradicación de la violencia política contra las mujeres organizado por ONU Mujeres y por el Par Latino. Es una oportunidad extraordinaria de que a partir de nuestras propias experiencias, las mujeres que estamos en la política, podamos establecer una hoja de ruta que nos permita generar no solamente ambientes saludables para nuestra participación en la política, sino unas nuevas formas de relación entre los hombres, las mujeres, la prensa y todas las personas que activamente estamos en la política. Para mí, ser una mujer política implicó una decisión importante, una decisión de renunciar a una parte de la privacidad, porque la vida política implica necesariamente un paso hacia la vida pública, implica efectivamente poner una gran parte de la energía vital, no solamente pensando en metas personales, sino en un proyecto común colectivo, en un proyecto de Estado, en un proyecto país, en un proyecto que además ponía de manifiesto a los sectores que antes de entrar en la política habían sido una parte importantísima de mi vida. Y esto tiene que ver con agendas de sectores excluidos, como las mujeres, como los pueblos afrodescendientes, como las comunidades rurales, tanto en mi país como fuera del país. Entrar a la política entonces implicó entrar a negociar espacios de poder, espacios de poder con un fin específico, no solamente con el fin de posicionarse una, sino y fundamentalmente posicionar agendas y hacer transformaciones. Implicó entonces tener el derecho a la palabra, reivindicar ese derecho a la palabra como una herramienta fundamental para hacer esas transformaciones. Pero también implicó renunciar no solamente a una parte de la vida personal y privada, sino enfrentarse a una serie de obstáculos que, por supuesto, le demandan a una de mucha fortaleza, determinación, le demanda a una la necesidad de generar grupos de apoyo. Implica una crítica a veces mucho más aguda de la que cualquiera de nosotras esperamos. Implica unas demandas, muchas veces de las mujeres se esperan resultados mucho mayores que los de cualquier hombre y entonces, por supuesto, en un primer momento es una carrera en la que estamos en unas condiciones de desventaja. También implica oportunidades extraordinarias. Implica tener una relación con otros actores de la política, no solo con los que piensan igual que una, sino con los otros sectores con los que hay que llegar a acuerdo para generar consensos. Uno de los elementos más importantes es esta posibilidad de enfrentarse a demandas, muchas veces a críticas que no están basadas en la verdad, pero que eso no puede significar que nos detengamos. Implica mirar, cuando pienso en lo que significa para mí y para muchas mujeres estar en la política, implica una apuesta de Estado, una apuesta de país, una apuesta de sociedad, en donde todas las personas, todos los hombres, todas las mujeres, todas las personas de todas las edades, con sus diferentes identidades, tengan el goce pleno de sus derechos. Implica golpes, por supuesto que sí, pero también implica mucha satisfacción cuando una mira que efectivamente logra en un acuerdo algunas de las propuestas que una tiene de la mano. ¿Cuáles son los principales desafíos? Para mí los principales desafíos que tenemos las mujeres en la política para erradicar la violencia, casi todas las que hemos estado en política de una u otra manera, hemos sido víctimas de algunas manifestaciones directas o indirectas de violencia política. ¿Por qué? Porque el espacio político no se había hecho pensado en las mujeres, porque cuando entramos también estamos debatiendo espacios de poder que históricamente fueron utilizados por los hombres, porque también hay una especie de estigmatización de que las mujeres tenemos que hacerlo todo perfecto y también porque muchas veces nos demandamos nosotras mismas mucho más que el resto. Los desafíos implica, bueno, primero es un cambio cultural, yo creo que no tenemos que centrarnos solamente en cambios de legislación, los cuales son importantes, pero la legislación en sí misma no va a generar un cambio cultural. En pie, implica acuerdos políticos dentro de los propios partidos políticos, implica códigos de comportamiento, normas que pueden ser normas que realmente permitan que nuestro accionar en la política esté exento de todo tipo de violencia. Implica vincular a los hombres en estos debates, porque realmente no podemos mirar ni la política ni la sociedad, las mujeres por un lado y los hombres por el otro lado. Hay muchos hombres aliados que cada vez entienden muchísimo más estos temas relacionados con la inclusión de las mujeres, con los derechos iguales entre mujeres y hombres y esos tienen que estar de nuestro lado. Implica que hagamos debates, mayores debates en los espacios en donde nosotras estamos, pero debates también en los otros espacios. Utilizar las redes sociales como una herramienta para promover unas relaciones de respeto. No podemos pensar que se va a acabar la violencia política hacia las mujeres que estamos en la vida pública si no se acaba la violencia hacia las mujeres. En realidad son dos cosas que están directamente vinculadas. Por eso también tenemos que articular las demandas de los derechos de las mujeres con los temas de la violencia política. Finalmente creo que espacios como en el que ustedes hoy están, que siento muchísimo no poder estar para poder compartir, para poder intercambiar desde la experiencia personal hasta la propuesta específica, estos espacios tienen que reivindicarse como espacios válidos porque lo que estamos promoviendo es un cambio cultural desde la gente más pequeña hasta los más grandes. Porque realmente lo que tenemos que promover son sociedades libres de violencia hacia las mujeres. Tenemos que promover sociedades en donde se deje de estratificar a los seres humanos poniendo a unos abajo y a otros y a otras arriba. Cuando estamos luchando por la no violencia contra las mujeres en la política también tenemos que mirar y abrir los ojos de la violencia que hay hacia otros grupos que no somos nosotras, hacia las mujeres indígenas, hacia las personas con diferentes orientaciones sexuales, para personas que tienen discapacidad, para las mujeres que están en la zona urbana, en la zona rural, para los más pobres, para los jóvenes que están en exclusión. Realmente creo que este camino de discusión nos tiene que abrir la cabeza para que pensemos que todas las medidas que estamos tomando son medidas que lo que están pretendiendo es transformar la sociedad. Tomemos nuestra experiencia como una posibilidad de abrir un camino de luz. Tomemos la experiencia, esta experiencia como una posibilidad para invitar a las mujeres más jóvenes a entrar a la política y tomemos medidas, pero pensemos siempre que el cambio cultural está en lo que hacemos en el cotidiano, en lo que hace el otro, en lo que hacemos dentro de los espacios públicos y políticos, de lo que hacemos también en la casa. Esto tiene que estar cruzado por una educación a quienes son generadores de opinión para que no validemos ninguna actitud de violencia política hacia las mujeres.